Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Latin Bespoke. Aquí estamos, Kemil por aquí, Brian y nuestro amigo Omar, que ya tenía un tiempecito, ¿no? ¡Apareció! Felicidades Omar ahí por hacer presencia, ¿no? Así que nada, hoy vamos a conversar un poco sobre zapatos, ¿sí? Todos los tipos de zapatos que vengan aquí. Así que quédense ahí. Entonces, en sentido general, pues, pueden ver aquí la amplia gama de colores, pero no solo de colores, ¿no? Sino tipos de zapatos, ¿no? Y más que hablar de protocolo, quizá empecemos hablando un poco de los tipos de zapatos. Yo creo que aquí se destacan, quizá Brian, con cordones, ¿no? Tenemos los Holcote aquí, tipo Monk, con su strap. ¿Qué diría yo por aquí? Este es un Loafer también, pero un Tassel Loafer. Creo que Brian tiene de todo aquí. Otro Tassel Loafer. Otro Tassel Loafer, así es. Y Holcote, este es un Monk. El Monk es porque tiene la hebillita, el Double Monk son los que tienen doble hebillita. Así es. Y el Holcote, aquí, es una sola pieza, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí hay otro que yo voy a destacar después. Obviamente que hay más tipos de zapatos por aquí, ¿no? Primero que nada, pues, normalmente los zapatos más formales son aquellos que llevan cordones, ¿no? Sí. Así que dentro de eso hay varios estilos, ¿no? Están los Broke, están los Derby, el Oxford, que es el más normal, ¿no? Pero también a veces la duda viene de qué tan formal puede ser otro estilo de zapato, ¿no? Y yo diría que uno de estos, Brian, ¿no? Los Monk, que tienen la hebilla aquí, como pueden ver. O los Double Monk, que tienen otra, una segunda hebilla ahí. Pues probablemente también son un poco formales, ¿no? Y se pueden complementar con otros estilos. Totalmente, totalmente. Un beneficio de los zapatos, hacerlos a la medida. Uno es, por lo regular, muchos ya lo saben, cuando van a comprar zapatos, compran que tienen el pie muy ancho, utilizan el W, que es el Wide, es un tip que les podemos dar. Si uno está ya 9 en americano y lo compra 9 W, es para un pie más ancho. Así es. Una de las ventajas, como les decíamos, es lo mismo, comprar un traje ya hecho o tener un traje a la medida. Con los zapatos es lo mismo. Sí. A diferencia de que nos puede ayudar con la comodidad, estos zapatos, pues, pesan. Pesados. Pero es porque son de pura piel, todo inclusive la suela. Así es. Pero no porque sean pesados, quiere decir que sean incómodos. O sea, realmente está en la labor de cómo se hace por dentro. Pero, regresando un poquito a lo que decía Kemil, de lo que es la etiqueta, los cordones son los que marquen la etiqueta. Pues, tenemos varios estilos acá con cordones, como los pueden ver. Sí. Aquí hay una diferencia. La diferencia cuando un panel está montado encima de esta parte de acá, es un derby. Y si no, es un... ¿Cuál es el nombre del otro? Oxford, ¿no? Y el Oxford. Sí, así es. La diferencia se va a notar cuando está montada la costura, por un lado, o esta parte aquí estuviera montada aquí arriba. Sí. Y este es un ejemplo, quizás, de lo que sería como un broke shoe, ¿no? Sí. Por todo... Fíjense aquí. Esto sería un broke por todo el patrón que tienes aquí arriba, ¿no? Ahora, un aspecto importante aquí, que quizás si buscan la palabra en inglés, la podemos poner aquí. Spectator shoes son estos que tienen bitonalidades, ¿no? Con este patrón aquí. Y estos zapatos a mí también me llaman mucho la atención porque permiten hacer otros rejuegos, ¿no? Con colores y texturas. Si se fijan, aquí hay una textura ya que es de lana de tela, ¿no? Con la piel aquí. Y, bueno, manteniendo quizás la misma estructura de este zapato que está aquí, ¿no? Y lo bonito en el caso de estos zapatos es la personalización, que aquí podemos usar un tipo de piel, aquí podemos usar otro tipo de piel, aquí podemos usar tela, pues... La creatividad es lo último. Miren estos zapatos. ¿Vieron estos zapatos? Todo esto se puede hacer. Muy bonito. Este es, obviamente, también es un whole cut, pero es un loafer, también que es el estilo que solo es de meter. Así es. Pero ya trabajar con estos estilos y la personalización, realmente, qué mejor que tener una pieza hecha por uno y para uno, y para lo que la va a utilizar uno. Sí, totalmente. Yo diría que en prioridades, siempre empiecen por el zapato con cordón, ¿no? De esa forma están cubiertos con un evento muy formal. Si ya tienen acceso a otro tipo de presupuesto, lo que recomendamos es que quizás puedan pasar a unos monks o double monks, ¿por qué? Porque son muy versátiles, ¿no? Y mantienen también cierto estilo. Hoy están muy de moda, podríamos decir. Así que es una ventaja. Pero, por ejemplo, yo particularmente, el tipo de zapato que prefiero es este, normalmente, ¿no? Loafer's. Y lo prefiero también con tassel y con estos patrones que se tienen aquí. Pero eso ya es un tema de preferencia personal, al igual que puedan tener ustedes. Ahora, cuando nos vamos a los loafer's, whole cut, ¿qué tipo de estilos tenemos? Tenemos un estilo aquí que es emblemático, que es el penny loafer. Se conoce siempre por este patrón, esta cintura que tiene aquí, esta cinta que tiene. Se le llama penny, pero normalmente se le pone un penny ahí. Creo que lo hemos visto en películas o personas que lo hacen también. Pero después tiene el tassel loafer. El tassel es esto, que es básicamente una campana, ¿no? Una decoración. Y luego tiene, pues, ya el loafer, digamos, normal ahí, libre de todo patrón. Que, bueno, en cierta forma es un tipo de calzado un poco más, se presta más como para casual, informalidad. Y creo que uno tiene la oportunidad de comunicar ciertos dotes de su personalidad o del estilo que quiere llevar. Porque, como dice Brian, además de hecho a la medida, fuera de hecho a la medida, hay un millón de opciones de colores, etc. Pero, bueno, fíjense aquí. Todos estos son hechos a la medida por la anificio de livencia, pero igual en el mercado vemos opciones infinitas de eso. No sé, Omar, ¿tú qué destaca aquí? ¿Cuál te llama más la atención de todo esto? A mí eso me gusta más. Yo soy más cómodo como dos de estos. Sí. Siento que son más mi estilo. Pero, como tú dices, cada quien depende de su personalidad y su personalidad. Creo que esos me encantan a mí. Yo tengo estos, incluso ahorita puestos, que son mis favoritos. Y son bien cómodos, es lo que más me agradan. Y no es un zapato oliviano tampoco, pues, o sea... No, o sea, sí, tiene su peso, pero también te ayuda mucho a la hora de trabajar. Yo que trabajo de arriba para abajo, son bien cómodos y me fascinan. Totalmente. Y son bien duraderos. Sí, eso sí. Y ahora, ¿por qué los escogiste? Mi personalidad, yo soy muy así como muy extrovertido a veces, entonces me gusta que... Incluso en oficina me dijeron que parecía diferente a todos, porque a pesar de que trabajo en un lugar que está muy rodeado de arte, se dicen muy formales. Entiendo. Yo tuve un evento y llegué con mi traje y con el oficina de León, y me hizo mi traje y todo, hizo zapatos y todos se quedaron como admirados, porque me decían, guau, o sea, sin marcar la diferencia. Ah, bueno. Incluso mi jefe me felicitó por eso. Ah, bueno, bien. Felicidades, ahí está. Creo que eso es parte de... Entre los zapatos, digamos, la vez pasada, lo mostramos con Kemil, todo, lo bonito de hacer los zapatos a la medida es poderlos personalizar. Entonces, digamos, esta es una peculiar... No estamos inventando el agua azucarada, pero este es un zapato que se puede utilizar plain, sin nada, o le podemos cambiar los flecos. Así es. Acá, si se deja. Ahí va. Y ya cambia el estilo. Ya cambia el estilo dependiendo la ocasión o cómo la vamos a combinar. E inclusive, se le podrían poner, ¿dónde están? Por decirlo así, las escobitas, ponérselas acá. Así es. Entonces, tiene uno, es un zapato color jena, café claro, como le quieran llamar. Podemos mezclarle esto. Ya tenemos otro par de zapatos. Ponemos otro color. Tenemos otro. Otro color. Y sin mencionar que si cambiamos, si intercambiamos las escobitas, tenemos otro. O sea, realmente la personalización, al final de cuentas, tiene mucho que ver, como exactamente lo decía Omar, muchas de las formas de ser de uno, lo que uno quiere expresar o lo que uno quiere transmitir, ¿verdad? Así es. Y al final termina siendo, pues, una mejor inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque además de que está hecho a la medida, también tiene la oportunidad ahí, con este detalle que trajo Brian ahí, de combinar diferentes estilos. Entonces, con un simple detalle, pues, puedes alternar ahí los colores y jugar con varios tipos de outfits, ¿no? Y cuando son a la medida, se pueden pintar. Este es un estilo amaderado. Aquí tenemos uno que tiene estilo leopardo. También que se puede trabajar. Ese otro que es como mauro. Sí, más oscuro. No sé si lo van a ver ahí. Y... es uno un poquito más simple. Que de hecho es un... que eran de Gabriel, pero no le quedaron. Entonces, no los quedamos nosotros. Metimos las patas. Eso pasa, eso pasa. Bueno, otro aspecto general de zapato. Siempre hablamos de outfits, ¿no? El fit gana. Luego el material, ¿no? Pero a todo esto el propósito. Con los zapatos sí hay que tener claro el propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque el zapato sí comunica mucho y define un outfit. Si no, sencillamente imagínese usted con un smoking y con unos tenis o con unos sneakers deportivos. Entonces, el zapato sí, sobre todo en el caso del hombre, pues es un factor importante a considerar. Y luego del tema del propósito, yo diría que el fit es otra cosa que a veces uno ignora. Como dice Brian, cuando son ya ready to wear, zapatos que uno compra en la tienda, algunas marcas sí se toman la libertad de darte medidas de ancho también. Otras van con un estándar de ancho y por eso muchas personas dicen, mira, a mí no me quedan esos zapatos, son muy incómodos. Pero lo importante yo diría que sí es considerar un poco la comodidad del calzado. Como dice Brian, todos estos zapatos tienen su tecnología aquí que ayuda con esto de la comodidad, además de que son hechos en la medida. Y en tema de proporciones, lo que hemos hablado siempre, al final esto del buen vestir es un tema de proporciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, con los zapatos uno puede acentuar algunos colores dentro del outfit que pueden resaltar la mirada o el balance de un outfit. Y otro tema también es pensar bien en las proporciones de un calzado. Hay calzados que tienden a ser un poco más anchos, si se dan cuenta, que otros, ¿no? E igual, puedes mantener este estilo de zapato con este ancho o viceversa, porque al final es un criterio que Brian puede asesorar aquí. Pero sí, yo diría que este tipo de zapato más ancho o menos ancho, es también, tiene que ver mucho con usted, ¿no? Con la morfología de su cuerpo y con lo que quiera transmitir. Sí, porque generan volumen. Así es. Si son muy anchos o tienen, de hecho, el ejemplo que acaba de hacer Camille, generan volumen abajo si lo necesitan o si no necesitan el estilo, necesitan alargarlo, estirar la silueta o generar más altura, un zapato con más de punta. Así es. No olvidemos que la abertura de acá nos va a indicar también para qué podemos utilizar los zapatos. En el caso aquí de Omar, que no lo podemos ver, perfectamente los está utilizando sin calcetines estos zapatos y le quedan bastante bien. Así es. Pero hay quienes les gusta con calcetines y hay quienes no. Sí, sí. Y podemos utilizar siempre no-show socks también, que son las medias o los calcetines que no son visibles si al final quieren proteger el calzado. Adelante, Omar, diga. Mi curiosidad era, ¿es cierto la realidad que hay que combinar el calzado con el cinturón siempre? ¿O se puede variar un poco? No, precisamente. En el caso de, sí es una regla, obviamente, pero digamos, se pueden usar unos zapatos, digamos, café, y andamos con un jeans, en el caso como andados ahorita, y si no quieres llamar la atención, se puede utilizar un cinturón azul. Si no, también lo puedes combinar con parte de las prendas que estás colocando. En este caso, como tu camisa, podrías utilizar un cinturón color beige. Estás generando, lo que hemos dicho varias veces, línea de comunicación, donde se va a ver bien estilizado todo. Sí, esa es una. Si vas a un aspecto más formal, entonces ahí sí hay que tener más cuidado. Sí. Pero cuando vas a decir tus niveles de formalidad, entonces tienes la oportunidad de hacer eso. Otra también, por ejemplo, es que a veces tenemos calzado de colores muy llamativos y queremos balancearlo. Por ejemplo, hay lofers, sí, rosado, pero puede armonizar con un café, con un cinturón café, o con un cinturón de este color, que es un poquito más claro, como color crema. Hay zapatos que son medio verdes, entonces quizá un cinturón café también le va. Pero de nuevo, es observar, tomar el tiempo. ¿Por qué? Porque hay calzados que tienen aquí una hebilla. Bueno, vamos a tomar este por aquí. Ah, mire, por ejemplo. Tiene aquí esta hebilla, si fuera un double monk, tendría otra hebilla aquí, de este color. Bueno, quizá el cincho tuyo, la correa tuya, tiene la hebilla de ese color, parecida a la que yo tengo ahora. Entonces, sí puedes jugar con eso. Ahora, donde sí se pone un poco más cerrado, es cuando el outfit es para una ocasión específica formal. Sí, entonces pues cuestiones de etiqueta, como dice bien Kemil. Y los colores, ahora que mencionaste, los zapatos que de repente se ponen zapatos rojos, eso ya es más un styling, de un estilo de una persona, que obviamente es un streetwear, no es algo formal, ¿verdad? Así es. Pero, que se puede usar, se puede utilizar. A ver, ¿quiénes utilizan el zapato blanco? Los, 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 llamémosle sneakers blancos, que no son tenis, pero si llegan a poner un cinturón blanco, pues siguiendo esa regla, va a parecer, sí, tendría, no lo digo. Adelante, adelante. Como que un estilo mariachi. Pues obviamente el mariachi tiene su propio estilo, y se le ve muy bien, pero ya en una persona que usa zapato blanco, los sneakers blancos, cinturón blanco, no. Sí, sí, totalmente. Es mejor no usar cinturón. Estoy de acuerdo contigo. Pantalones sin cinturón, no jeans, de telas, que pueden ser también casuales, dependiendo de la textura, del patrón. Los gurkas, que lo hemos hablado aquí también, te dan esa flexibilidad, de que no tienes, este detalle del cinturón, Sino que sencillamente. No se me ve bien, pero se me ve mal la pancita, pero, por eso es una de las razones, que utilizo el gurka. Así es. Uno, para que el cinturón no llame la, la tensión, hacia mi abdomen, y el otro, ese, pues, si lo queremos dar de esa manera, me estoy evitando el uso del cincho, pero, me estiliza y me genera una línea, más larga, y me genera un poco más de altura. Totalmente. Con los calzados, hacer buena inversión en el calzado, yo diría, hecho a la medida, te considera, o te cubre mucho en el fit, pero cuando vas a hacerlo a la medida, pregunta y conversa, qué tipo de material, lo están utilizando, revisa, la confección del calzado, si está cosido por dentro, por fuera, si tiene doble remache, todo ese tipo de cosas importantes, ¿por qué? Porque al final, si lo estás haciendo como una inversión, es bueno que haga la inversión, realmente con un calzado, que te dure, yo me atrevo a decir que el calzado, puede durar 25 años, y si lo llevas a una persona, que sabes repararlo, pues te duran 20 años más, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que pensar muy bien, antes de comprar calzado, y si vas por Ready to Wear, pues, siempre hemos dicho aquí, que tratamos de hacer un esfuerzo grande, no hablar de marcas, pero hay un millón de zapatos, icónicos, y son marcas Ready to Wear, pero también son buenos zapatos. Sí. Lo importante, sí, es investigar, que nosotros esperamos haber aportado algo, con esto hoy, ¿no? Proviendo información, pero yo, les invitaría, si es posible, a que exploren la opción de, hecho a la medida, porque definitivamente, pues, darán las ventajas de ambos mundos, ¿no? No, y si te gusta estar entre lo exclusivo, entre lo único, entre lo original, esta es tu opción. Así es. Y la acomodidad también. Así es. Y asesórate, asesórate con, con el especialista ahí, para que te ayude, ¿no? Primero zapatos negros, ¿verdad? Si tenemos restricciones de calzado, o café, quizá es una manera de tener un color un poquito más ambivalente, para varios tipos de ocasiones, ¿no? Si piensas en un evento formal, que no sea black tie, podrías tener un traje azul, una tonalidad azul diferente, una textura, y puedes tener unos zapatos café, dependiendo de la tonalidad. Pero bueno, si empiezas por negro, bien, con cordones, y luego de ahí vas armando poco a poco, ¿no? Tu, tu closet, ¿no? De zapatos, para que tenga pues, tantas opciones como las que hay aquí, si eso es lo que quieres. Y lo mismo con los colores, negro, obviamente se puede usar durante el día, pero si ya estamos dentro de lo que es la etiqueta, en la noche no usamos zapatos colores claros. Así es. Si de repente salimos desde la mañana, como lo decía Kemil, con un traje azul y zapatos café, y sabemos que se nos va a extender el día, que sean unos cafés quemados. Así es. No hay problema. Como, como mucho, ¿verdad? Creo que con eso hemos llegado al final del episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias a los que nos ven. Si nos ves por primera vez, pues da like, comenta, suscribe, y de nuevo, ahí nos vemos en la próxima. Así que, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bye.